¿Qué es la comunicación de Javier Sandoval? ¿Qué es la comunicación de Javier? ¿Qué es la comunicación de Javier Sandoval? 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 ¿Qué es la comunicación de Javier? ¿Qué es la comunicación de Javier Sandoval? 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 Justamente, la propuesta de Fundación Dibujo a la Sonrisa es involucrar a la comunidad. La idea no es que la Fundación haga las cosas para los niños, sino más bien abrirle las puertas a la comunidad a participar del trabajo con y por y para los niños. Es por eso que en esta ocasión nos traemos nuestra escuela de superhéroes. Y la idea de la escuela de superhéroes es que los jóvenes en estas vacaciones no solamente se diviertan, sino que realmente desarrollen aptitudes, aprendan un montón de talleres muy, muy chéveres y que finalmente junto a nosotros armen una propuesta de feria temática que la vamos a presentar para niños con cáncer y de otros sectores vulnerables en el cierre de nuestras entregas de pelucas del mes de agosto. Entonces hemos conseguido, gracias a CQV Paintball, un espacio que es magnífico para meter más o menos a 400 pequeñitos que puedan disfrutar de esta propuesta. Javier, yo les voy a decir más o menos de qué se trata el campamento. Lo que queremos es que ellos se capaciten de una manera muy artística, igual para que nos ayuden en los eventos que nosotros hacemos de entrega de pelucas. Arranca comisiones y la primera misión es que tú no pagas el campamento, apadrinas el campamento. ¿Por qué? Porque con este apadrinamiento que vas a hacer, no solamente vas a tener tus materiales, no solamente vas a tener tu comida, no solamente vas a tener tu transporte, sino que prácticamente aportas para que sigamos entregando pelucas para los niños. Entonces, eso es lo chévere de esto, que tu primera misión es de ser un superhéroe realmente, de cuidar y proteger a los pequeñitos. Después de eso, pues, viene toda la etapa de diversión en los talleres que nosotros hemos generado. Pero nosotros no queremos quedarnos solo con la idea de los talleres y que desarrolles tu personaje, sino que como es verano, te diviertas y para eso tenemos preparado viajes, tenemos preparado asado, tenemos preparado noches de acampada, y tenemos preparado como bonus especial el campeonato de paintball. Además, va a haber noches de cine directamente. Entonces, lo chévere de trabajar en el CQB es que vas a estar totalmente descontaminado. La idea es que te olvides de celulares, de iPad, de MP4, MP3 y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Te liberes y saques al superhéroe o villano que tienes dentro de ti. Estamos enfocados desde los 12 años hasta los 16, pero lo chévere de esta situación es que para las mamitas que tienen chiquititos de 7 años a 10, a 11 años, también tenemos actividades especiales y talleres para ellos también. Y para los más grandecitos, pues, porque hemos tenido la suerte que universitarios se quieren unir. Entonces, aquí hay límite de edad. Ven, diviértete, pásate lo genial. Y si Roberto quiere unirse, pues, es bienvenido también para verla haciendo parkour junto a nosotros. Estamos en www.dibussonrisas.com O también puedes llamar a los teléfonos 096 90 14 596 O al 099 56 78 535 Y tienes tu segunda misión que es estampar tu propio uniforme. Nosotros no te vamos a dar armando nada. Tú tienes que esforzarte realmente. Así que vas a estar lleno de misiones, vas a estar lleno de sorpresas, vas a estar lleno de un verano que vas a conocer gente muy chévere, muy bacana. Vas a conocer chicas y chicos que quieren divertirse. Y lo más importante, que vas a ser parte de la sonrisa que dibujamos en la vida de los niños. A los papitos en este verano no les tengan en su casa a los muchachos, ¿sí? Denles la oportunidad de vivir otro tipo de experiencias. En Ecuador queremos hacer cosas grandes. Y esas cosas grandes se llegan a hacer gracias al apoyo de todos. Bueno chicos, si quieren hacer algo bueno en estas vacaciones y quieren hacerlo bien y apoyar a una labor muy importante que es ayudar a los niños y dibujar sonrisas en la vida de ellos, inscríbanse o entren a la página www.dibussonrisas.com O también pueden llamar a los teléfonos 096 90 14 596 y el 099 56 78 535.